Saludos, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dacium, y hoy en el Tratashem vamos a estudiar la página 49 del Tratado de Babá Batra. Nos dice la Gemara, Gufa, justamente, Amar Rav Nachman, así es como dijo Rav Nachman, estábamos viendo si una persona puede firmar un documento que se llama Shtar Amaná. ¿Qué era ese Shtar Amaná? Pues es un documento en el cual, antes de un préstamo, la persona responsabiliza al que va a recibir el préstamo de que va a haber esa transacción, y los testigos vienen y firman sobre ese documento, eso se llama Shtar Amaná. Ahora, si se firma ese documento, y después viene el préstamista y dice, ah, yo le presté dinero, los testigos vienen y dicen, no, no, eso era un Shtar Amaná. Entonces dice, ¿se les cree o no se les cree que era un Shtar Amaná? Dice así, Amaná hayud de varenu en Emaní. Si dicen, no, no, era un documento de Amaná, no se les cree. Ahora, si el caso es otro, una persona que viene y le van a obligar a vender su campo, y él viene y antes de eso reúna a los testigos y escriba un documento, me están obligando a vender, vendo solamente porque me obligan. Eso se llamaba Mudaá. Entonces dice, vienen los testigos y dicen, no, era un documento de Mudaá en Emaní. No se les cree, esa es la opinión de Rav Nachman. Antes vimos, en el draft anterior, que podía haber un caso en el cual se iba a creer. Ne maná, Amaná no, Mudaá sí. Umar, Barrabashi Amar, Mar Barrabashi dice, Amaná hayud de varenu en Emaní. Si ellos dicen, era un documento de Amaná, no se les cree. Muda hayud de varenu en Emaní. Pero si dicen, no, era un documento de Mudaá, sí se les cree. ¿Cuál es el motivo? Es decir, un documento de Mudaá está permitido escribirlo. ¿Se ha permitido hacer un documento así? Ahora, firmar sobre un documento de un préstamo que no tuvo lugar está prohibido. Entonces, no vamos a creer a las personas que vienen a decir, ah, hemos hecho algo en contra de la ley y hemos firmado un documento que no teníamos que haber firmado. Ahí no se les cree. Pero en el otro caso, sí. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dijo la Mishnah, Es decir, la Mishnah nos estaba diciendo casos en los cuales la persona, a pesar de haber estado utilizando algo durante un tiempo, no tiene jazdaká sobre ello. Dijimos, si el marido no tiene jazdaká sobre los bienes que la esposa trae al matrimonio. Dice la Mishnah, los nixemilog son bienes que el bien en sí no pasa a la potestad del marido, pero el usufructo sí, durante los años que están casados el marido usufructa, por ejemplo, un terreno, y comer esos frutos, no puede venir después y decir, ah, pero yo durante tres años estuve comiendo de estos frutos y por lo tanto el campo es mío. No, no se le va a creer esa jazdaká. Entonces nos dice, si Pshita, esto es evidente, que van de Itlele, Pere, Pere, Hu, de Cahil, ¿por qué? Repuesto que el campo, él le fue dado al marido solamente para comer los frutos, entonces eso es lo único que puede comer. No va a venir después el marido a decir, no, me lo vendió. Responde la cámara y dice, Lodzija, es necesario enseñarlo para que. De Catabla, que le escribió a ella el marido, es decir, el marido antes de casarse viene y le dice, o cuando se casaron, es la primera opinión que estamos viendo aquí, dice, no tengo ninguna parte en tus bienes. Es decir, ni siquiera los frutos de ese campo que podría comer, no los quiero comer. Ahora vino y estuvo comiéndolos. Si estuvo comiéndolos, podríamos decir, es una prueba de que la mujer sí que le dio ese campo. Dice, no, tampoco, ni siquiera con eso es una prueba de que le dio el campo y por lo tanto no tiene jazdaká al marido. Me gusta llamar a la tabla, mayave. Espera, espera, pero el hecho de que le escribió estas frases, ¿qué es lo que cambia? ¿En qué nos ayuda? Beataña, ¿acaso nos enseñaron una veraita? A Omer, le sabe lo que le dice a su compañero, que son socios. Dinut, barímenli, alzadezó. Es decir, no tengo parte, ni te voy a reclamar nada de este campo. Beeli, ese, no tengo ningún negocio en él. Beyadayme, sulakot mimena. Y mis manos están apartadas de él. Lohamar Klum no dijo nada. Responde la camarada y dice, amarle debe la villanay. Así dijeron los sabios del Betamidral, su rabiyanay. Matnitin, bekotevla. Beodah arusa. Nostamishná, cuando le dijo, dinut, barímenli, benahasayah. ¿Cuándo se lo dijo? Al principio pensamos que era después de que se casaron. Dice, no. Se lo dijo cuando se comprometió con ella. Todavía no se casaron. Todavía no le pertenecían esos bienes. Entonces, ¿qué podríamos haber dicho? La persona no puede apartarse, no puede privarse de algo que todavía no le corresponde. Y por lo tanto, cuando dijo, no dijo nada. Dice, no. Incluso así, también no tiene derecho el marido. Bejeder, rabka'ana. Y además es, según lo que dijo rabka'ana. Además rabka'ana, pues dijo rabka'ana. La afkana, ¿qué nos dice? Dice, efectivamente, algo que todavía no te pertenece, te puedes privar de ello. ¿Cómo es eso? Algo que le llega a la persona. Mi makomajet, es decir, por un decreto rabínico, por ejemplo. Una herencia. ¿Bien? Que no te corresponde. Pero los jazamim decidieron. El bendín decidió que te correspondía. La persona puede poner la condición sobre ello. Que no lo quiere heredar. ¿Por qué? Porque no se le puede hacer a alguien adquirir bienes contra su voluntad. Bejeder, rabba, de amar rabba. Y eso es como aquello que dijo rabba. Porque dijo rabba. Golahomer, y efshi, betakana tazamim. Que gonzot, shomiloh. Es decir, rabba que dice, todo aquel que dice, yo no necesito, no me interesa, no quiero que se aplique sobre mí este decreto de los sabios, que fue hecho para mi bien, se le escucha. Que gonzot, como ese. Pregunta la camarada. Maike gonzot, que es como ese. Que de rabun amar rab. Es como aquello que dijo rabun en nombre de rab. Llamar rabun amar rab, pues dijo rabun en nombre de rab. Yefolai, shashitomar, lebala, eni nizonit veni osa. La mujer le puede decir al marido, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No quiero que me alimentes. Y por lo tanto, lo que yo hago no te pertenece. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que se estableció este decreto? Para favorecer a la mujer. Se estableció que el marido tiene la obligación de alimentar a la esposa. Ah, para que el marido no se sienta que está trabajando en balde. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, tú alimentas. ¿Y el decreto qué es? Que sus bienes te pertenecen. No los bienes que ya trajo, sino los bienes nuevos. Entonces, ¿qué viene ella? Y dice, ah, ¿sabes qué? No me interesa. No quiero que me alimentes, pero los bienes no te pertenecen. Es decir, el decreto de los sabios no me interesa ahora mismo. Entonces, la mujer puede decir así. Pregunta a la camarada. Dice, tenemos que puntualizar. ¿Todo esto qué es lo que impide que el marido tenga una jazaká? Ahora, jazaká, yesh. Pero si el marido trae una prueba, sí que serviría. Si el marido viene y dice del campo de la mujer, y saca un documento de venda y dice, mira, aquí me vendió una esposa el campo. Y por lo tanto, si me lo vendió, ¿puedo llegar a tener jazaká? Yesh. Entonces, har el tema. Puede venir la mujer y decir, no. Dice, en realidad yo quise agradar a mi marido. ¿Qué quiere decir? Yo en ningún momento le quise vender el campo. Pero no está bien que me diga, véndemelo, y yo le diga no. Entonces, ¿qué hice? Le dije, ok, te lo vendo, pero en realidad no se lo quería vender. No, en la casa no fue enseñado, no a Mishnah. Es decir, una persona que vino y compró del marido todos sus campos. Ahora, todos esos campos están supeditados a la que tú vas. Todos los bienes del marido están hipotecados por la que tú vas. Vino una persona y le compró sus campos al marido. Y ahora vuelve el comprador y le compró también con un pago menor a la mujer su derecha sobre los campos. Mishobatel, esa venta está anulada por causa de lo que compró de la mujer. Alma, ¿qué vemos de aquí? ¿Por qué sería así? Porque podemos decir, Yo quise agradar a mi marido. Vi que mi marido necesitaba vender. Le dije, ok, vende. Aquí también vamos a decir así. Cuando viene él, saca el documento y dice, mira, me lo vendió. Dice, ok, yo te lo vendí para agradarte. Responde la Gemara y dice, Sobre esta ley de que compró y después compró a la mujer. Dice, esta ley fue enseñada para tres tipos de campos en particular. ¿Cuáles son? Un campo que quedó escrito en la que tú vas. Y en la que tú vas, específicamente, si bien todos sus bienes están hipotecados a la que tú vas, ese campo que le escribió específicamente en la que tú vas, ese es el que, sobre lo que está escrito en la ley, de que si vendió y después se lo compró la mujer también, no sirve esa compra. ¿Cuál es el otro? De Ahá, Cheyichetla, Bektubá. El segundo es un campo que no lo escribió en la que tú vas, pero él lo tiene reservado y le dijo a la mujer, mira, en caso de que tengas que cobrar la que tú vas, ese es el campo que te corresponde, es hipotecado a la que tú. Perdón. ¿El tercer campo cuál es? Un campo que ella trajo consigo en el momento de casarse, de casa de su padre. Y ahí está estipulado, ya vino con la tasación de cuánto vale ese campo. Y dice en la que tú vas, yo un campo de este precio y así y así, yo traje de la casa de mi padre, se consideran, no sé, son bardel, son bienes que ella no cede al matrimonio. Muy bien. ¿Cuál es este problema? A fin de cuentas, si ella viene y dice, pone, o sea, todo esto que está ahí hipotecado a la que tú vas, él dice, véndemelo. Y va a decir, no, no es lo que voy a vendir. ¿Qué va a decir el marido? Ya que estás pensando en que quieres que te divorcie y entonces no quieres perder dinero de ello. Entonces, para evitar esto, para evitar este enfrentamiento, entonces los sabios dijeron, nahatruah, ok, le dijo, vende, vende. Ahora, todo esto, ¿por qué dijo tres campos? Dice, lamautemai, ¿qué es lo que viene a excluir? Tres campos y no más. Y lemas, si me vas a decir, lemaute, chear nejasim, que viene a excluir el resto de los bienes, de los campos. Dice, kosheken, con mucha más razón, cheima, isquima, que si ella estuvo de acuerdo en venderlos, puede venir, no, yo no tenía intención de venderlos, sino que solamente quería agradar a mi marido. Dejavi Aleva, ¿por qué? Porque en caso de que no se los quiera vender, va a haber, eh, un, un odio entre ellos, y él va a decir, de amarla, él le va a decir, enayich, mitna, bekerushin, ube mitai, tú ya estás pensando, en cuando me vas a divorciar, o cuando me voy a morir, era lemaute, nejasimilog, y entonces viene a excluir los nejasimilog, es decir, los campos que ella trajo con ella, en el momento del casamiento, de casa de su padre, y no, los que están escritos, los que están supeditados, a la que tú vas, aquí llega el DAF, en el próximo DAF, entraremos en toda esta, esta subida, que tengamos un excelente día, hisku beinsu.